Vamos con el Alfa, quien se ha consagrado definitivamente. Yo creo que el Alfa es el artista del año, ¿verdad? Definitivamente. El año pasado lo insuperable. Este año el Alfa. El más destacado, el más destacado de manera internacional. O no sé, el más destacado, el más rico por lo menos. Veamos este video donde da asco, da pena y vergüenza. ¿El quién? ¿El qué? Da pena y vergüenza para mí, porque no soy yo el que tiene ese dinero. Hay un derroche. ¿Sabe que él tiene el presumido del derroche? Como la canción del roche. Es así. Pero esto es de verdad, da asco como caminan sobre los billetes de 100 dólares. Mentira. Te lo juro. Yo tengo que ver eso. Creo que fue antes de salir al show, en el show liceo de Puerto Rico. Quiero ver. Yo quiero ver. Eso no puede ser. El ascensor no baja. No. Solamente sube, 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 sube. Sube, sube, sube. El ascensor no baja. No. Solamente sube, 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 sube. Ya. Yo, yo, yo. Descargalo en Apple. Descargalo en Apple, Spotify, Taidal. Ya estamos número uno con esa canción. El ascensor no baja. No. Solamente sube, sube, sube. Descargalo en Apple, Spotify. Oye, es que es lo que. Como ya el ascensor se dañó, entonces ya lo podemos coger suave. Dame, quítame esto. Dale pa' acá, por favor. Es que nos acaban de traer la nueva pieza que llegaron. Vamos a ver mucho. Es que normal, la caja hizo nueve meses. Está a punto de darle, está preñado. Tañeja. Voy a ver si cansa te hago. Sí, 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 sí. Lo de Mbou no bajan. No. Solamente sube. Suben. El dedo más gordo lo tengo yo del movimiento. Pero tengo la cuenta más gorda. Ustedes han visto ese piso lleno de cochino dinero. Eso tiene que ser portocopia con masterlapis. Como billete de monopolio. No, no, que le sacan copia. ¿La de utilería? Claro. Ustedes saben que yo tengo una envidia que me cojorro. Eso es de verdad. No, yo creo que es de verdad. Ustedes saben que yo nunca he acabado en este programa. Nunca uno ha emitido un juicio contrario al alfa. Aquí nunca hemos hablado mal de eso. Oye. Déjame la vender un poco a ver si te va a caer. Pero tú eres el primero que ha dicho que la emoción a Eurismato. ¿Por qué no puede ser tan tacaño ese hombre? Te va a llamar a Eurismato, que es tu representante. Pero tú eres el primero que ha dicho que al alfa no le cabe más calvicie. Bueno, pero eso es una crítica constructiva. Es una crítica constructiva. Las trencitas empiezan desde aquí, ¿eh? Pero nada, ahí lo vemos derrochando dinero, lujo, la ropa que exactamente utilizaría para su concierto en el sholi. Me está criticando, Josiane, pero yo soy de tu línea que dice que él hace con su dinero lo que le dé su gana. Lo que le dé su gana. Claro, su dinero. Su dinero es de él, el concierto era de él. Claro. Y era que tenía que lucírsela ahí arriba. Claro, claro. Era la estrella. Era el fotocopiado. Ahora, si no era una fotocopia, Yulú se recolgó con una aspiradora después, mi amor. Yo sé que sí. Con una aspiradora, claro. Mira la cara de los técnicos. Y que nos falte el hilo. Y realizó las cámaras también para quien se me llevó un quehace, un billetico de cien dólares. Mira, que tiene la cámara. Mira, que tiene la cámara.